de las 10 de la mañana nosotros seguimos con la segunda parte de nuestro foro empresarial hoy acompañándote hasta las 11 de la mañana conversando como siempre mencionamos con los principales referentes del plano empresarial y económico para que desde su experiencia puedan comentarnos respecto a este 2020 y las proyecciones del año 2021 antes de saludarlo al invitado le pedimos al señor director si nos muestra sobre cuál rubro estará enfocada la entrevista javier abate director general de vagos sociedad anónima ya nos acompaña del otro lado gracias señor abate por acompañarnos un día más aquí en el canal cinco días cómo le va muy contento de poder participar con ustedes vuelta a ponernos al día un poco cómo está la tendencia del año 2021 a lo que se refiere números es así como está javier un gusto saludarte después de un tiempo y aquella nota que fue muy interesante en torno a un poco la perspectiva del rubro en el cual estás y estábamos en yo creo que en la vorágine del lo que en el inicio de la pandemia ha mejorado un poco hacia final de año las perspectivas económicas a al sector en el cual estás o saber que estuvo muy difícil lastimosamente muy difícil los primeros meses los primeros meses de la pandemia prácticamente 60 por ciento menos continuó con un 50 por ciento menos en venta en relación al año pasado y este último mes es el único mes que superamos llegamos a un 55 por ciento realmente ropa es un rubro que se vio muy lastimado primer punto porque anteriormente vos no te podías probar la ropa es ya un tema negativo ahora y segundo tema la gente no quería luego salir a lugares públicos entonces prácticamente no había flujo de gente y lo más importante que hasta hoy tenemos es que cada vez que te vas a un centro comercial tiene que obvio cumplir con todos los protocolos de limpieza de mano y toda esa historia de cosas que la gente no es que está muy acostumbrada prácticamente y prácticamente no va a los shoppings por eso mucho shopping continúa con poco flujo de gente y eso realmente afecta a todos los comercios de ropa del país y a los locales que dan a la calle la misma cosa porque la gente está empezando a salir muy timidamente pero lastimosamente como no hay tantos acontecimientos sociales como vos sabrás no hay colación no hay cumpleaños de 15 no hay fiestas estudiantiles yo creo que este fue el único fin de semana que fue la fiesta de halloween que algunos lugares así se vieron un poco un poco más beneficioso pero lastimosamente la gente si no hay actividad social no hay venta de ropa entonces realmente como los estudiantes no están yéndose al colegio nosotros somos una marca enfocada a la gente joven realmente se nos hace muy difícil llegar a nuestro nivel normal de venta cosa que nos va a ser muy difícil hasta que se estabilice un poco el año quizás fin de año podemos levantar un poco la venta porque la gente hace regalo y cosas así que van a ayudar al flujo de ventas y al flujo de clientes por las tiendas pero mucho cuidado con el tema del cuidado por eso ahora cuáles son las proyecciones para fin de año me imagino que están por lo menos previendo de que va a servir para el pan dulce y la sidra yo creo que fin de año nunca tuvimos dificultad yo siempre digo que la pandemia con calor yo creo que disminuye un poco el tema del contagio y la gente yo creo que de a poco va a ir alivianando un poco eso en su mente y eso va a hacer que la gente haya un poco más de flujo de gente y un poco más de venta pero obvio que estamos nosotros dependemos todo el fin de año imagínate tenemos que pagar aguinaldo tenemos que preparar las canastas y tenemos muchos compromisos financieros que tenemos que cumplir como todo empresario y también tenemos que tener capital operativo para emprender nuevas colecciones para el año que vendrá gracias a dios nosotros si tenemos una colección muy importante ayudó muchísimo las ventas realmente en el interior tuvimos un resultado muy positivo prácticamente superamos la venta del año pasado entonces yo te soy sincero en Asunción, Gran Asunción, las cosas están más difíciles y en el interior se ve que la gente está trabajando volvió a la normalidad y en el interior tuvimos un aumento muy importante en cuanto a las ventas en relación al año pasado y eso es lo que nos va a ayudar como voy a decir para nuestro pan dulce y para nuestro aguinaldo y para quizás sobre un poco para el capital operativo el año que viene gracias a dios en el interior nos está dando muy buen resultado señor Abate, la última vez que conversamos con usted usted mencionaba de que hasta marzo no se proyectan a lo grande teniendo en cuenta los últimos informes por parte del Banco Central del Paraguay lo vi a Humberto Colmán, parte del directorio hoy en tapa de cinco días mencionando que el decrecimiento económico que se proyecta hasta la fecha del menos 1.5% incluso puede ser menor con estas expectativas positivas ustedes cambian, acortaron un poco ese plazo de proyectarse de marzo en adelante desde vagos o se siguen manteniendo en que a partir de marzo en adelante podrían replantearse cierta normalidad en el rubro yo creo que no solamente vagos que venden ropa a un público joven y a toda la familia porque tenemos ropa para todas las edades no creo que se recupere ni en marzo el Banco Central te puede dar una proyección en porcentajes pero somos muchos los rubros que tenemos que tener en cuenta no hay un solo empresario no importa el rubro que sea que el año que viene a partir de enero no tenga que pagar su tarjeta de crédito sus créditos asumidos la mayoría de los empresarios pidieron refinanciación de su crédito seis meses de gracia y 24 cuotas y a partir de enero vienen esos compromisos o sea vamos a tener que pagarle al banco su crédito asumido 24 cuotas vamos a tener que pagar tarjetas de crédito lo que se refiere a título personal vamos a tener que pagar compromisos asumidos con proveedores durante la pandemia y ni por más que aumente el déficit lo que diría el Banco Central no hay una empresa ni por más que iguale las ventas del año pasado que pueda aguantar el año que viene si no mantiene su costo fijo a un nivel bajo ¿qué quiere decir eso? el año que viene tenemos que continuar con los costos bajos ¿qué es costo bajo? menos gasto personal porque no vamos a poder tener la cantidad personal necesaria mantener un costo fijo uniforme los alquileres mitad de precio porcentaje de alquiler en los shopping un año tenemos que continuar con esa política para poder recuperar y respirar si el año que viene voy a comenzar pagando tu alquiler normal de lo que pagaba en la época del amor y de venta y de expectativas comerciales importantes hay un empresario que te pueda aguantar yo creo que si no mantenemos esta política muchas empresas más van a seguir quebrando y van a seguir con dificultades financieras yo creo que tenemos que continuar un año más administrando la parte financiera la gente que nos está acompañando la parte de proveedores alquileres servicios shopping tiene que acompañarnos en este proceso de recuperación si la gente no nos acompaña en el periodo de recuperación a lo mejor vamos a matar pero mucha gente va a disminuir no va a tener capital operativo para emprender el año que viene es muy clara la película que te estoy tratando de pasar yo no sé si ustedes comparten conmigo los mismos pensamientos pero yo creo que es algo normal uno tiene que mantener el nivel de costo bajo un año para poder recuperarnos porque la crisis de la pandemia no es estos seis meses que tuvimos venta muy poco vamos a cerrar con un año prácticamente con mitad de venta lo que fue en relación al año pasado y recuperarte una venta así de grande no vamos a poder asumir los costos financieros que tenemos acumulados durante toda esta pandemia espero que haya sido claro en la comunicación dos cuestiones dos cuestiones que me parecen importantes la última vez que hablábamos recuerdo que hacía referencia de que existía muy poco apoyo por parte del gobierno por parte del estado en torno al rubro en el cual usted está la otra cuestión que quiero unir a esa pregunta es vio algún cambio recibieron ustedes por lo menos algún contacto sé que están algunas cámaras que nuclean al sector creo que también eso sirvió para que el gobierno y el estado a través del tema de la pandemia haya enviado fondos para que se puedan producir equipos de seguridad en el sector de la industria de la confección señora Bate y el otro tema que quiero unir le decía era la cuestión del contrabando ¿existe contrabando en este rubro y cuánto impacta? el primer tema que es el tema de la bata hospitalaria que hicimos tres millones todos los industriales del sector eso dio una oxigenación bastante yo creo que con eso todos los confeccionistas por más pequeños que sean van a poder tener un pan dulce van a tener durante estos meses trabajo hasta fin de año yo creo que eso dio una oxigenación a la parte financiera para todos los industriales ayudó bastante pero como es un es algo no tradicional es algo que nosotros no podemos de por vida pensar que vamos a desarrollar es algo que se dio en un solo momento y que realmente por parte del gobierno y por parte de la asociación industrial confeccionista paraguay hizo que nosotros podamos tener una fuente de trabajo muy importante para el sector eso ayudó muchísimo y es una una ventaja muy importante que tuvimos todos los confeccionistas del ramo para poder tener trabajo en toda la ciudad de Asunción Gran Asunción y en todo el interior del país porque esto con tres millones de bata vos sabés que no hay un solo confeccionista que no haya tenido posibilidad de coser y eso ayudó mucho a la economía del rubro textil y lo más importante de todo a toda la comunidad del sector de ropas en cuanto a la segunda inquietud que me preguntaste sobre el tema del contrabando vos sabés que es algo muy difícil de atajar en otro país porque es algo que con la diferencia de cambio que hay en el sector de países limitros como Brasil Argentina vos sabés que es imposible atajar en Brasil las prendas están por el suelo muy buen precio y la gente acá viene trae ropa barata y vende todo por 20 mil vos sabés que en cada esquina hay una tienda todo por 20 mil y así es medio difícil competir con todo el sector latimosamente eso va a ser muy difícil de atajar latimosamente es una competencia desleal pero es algo que vamos a tener que convivir durante muchos años más porque es algo que latimosamente es imposible de convivir imagínate vos 20 mil guaraní una prenda imposible la tela más barata cuesta 50 mil guaraní el kilo y una prenda de costo mínimo te cuesta 15 20 mil guaraní o sea no sé si me entendés es imposible competir con esa clase de competidores de contrabando yo digo ahora porque la mayoría son productos de contrabando que no pagan impuestos y eso lastimosamente hacen que no seamos muy competitivos la gente del sector textil ojalá que disminuya ahora disminuya un poco ahora que se abrió la frontera yo creo que vamos a tener una dificultad bastante amplia si nosotros aumentamos la venta en el interior es porque no pudo pasar contrabando durante 6 meses entonces se acabó la mercadería entonces mucha gente tuvo que optar por el producto de la confección nacional y eso ayudó mucho al rubro textil y a la gente que vendió en el interior a que la gente compre producto nacional ojalá que esto dure mucho tiempo más pero lastimosamente una vez que se abre frontera se abre el contrabando se vuelve a abrir la canilla y volvemos a la normalidad lastimosamente es algo que no vamos a atajar señor Abate hablemos ahora de cosas positivas novedades por parte de Vagos nuestro tema la moda adaptándose a los cambios imaginamos que el lanzamiento verano 2021 ya está en las tiendas de Vagos disponible para todo el público una consulta en particular que estoy viendo que varios dedicados al rubro de la confección están realizando es que el atuendo ya va acompañado con un tapabocas en Vagos también van a encontrar las personas este tipo de prendas que ya vienen acompañados con un tapabocas si nosotros hicimos una colección muy importante espectacular una variedad de bermuda impresionante cada modelo de bermuda hicimos 12 colores imagínate vos hay una bermuda que cuesta 99.000 que viene con goma que tiene bolsillo delante detrás y para guardar el celular oculto y una comodidad inmensa 98% de la Tano una comodidad inmensa después hicimos bermuda de vestir bermuda cargo y bermuda jogger y bermuda de algodón para el gimnasio y realmente eso va acompañado de una colección de remeras básicas y de camisas que van súper bien con el atuendo de temporada porque en Paraguay hace mucho calor y este año pensamos que todo el Paraguay en año nuevo en navidad va a pasar esta navidad con bermuda entonces nosotros preparamos una colección más importante de bermuda que jean y que pantalones largos para que te dé una idea y obvio que en vagos por cada compra estamos regalando un tapabocas vos sabés que para la pandemia nosotros producimos más de 60 mil tapabocas y aunque vos no quieras creer la gente no compra tapabocas yo tuve que poner a mil guaraníes y regalar por la compra porque realmente me iba a quedar con toda esa cantidad de tapabocas porque la gente es muy atípica su tapabocas usa durante dos meses ni siquiera a lo mejor cambia ¿verdad? es ya por costumbre ¿verdad? entonces hay que adaptarse al nuevo modo de vivir es que el tapabocas tiene que cambiar todos los días acá en Paraguay yo creo que el tapabocas te dura un mes y si es posible más entonces realmente la venta de tapabocas es un complemento muy importante porque es algo que hicimos para que ahora mismo todos los clientes por cada compra pueden recibir un tapabocas de regalo así que a todos los clientes y fanáticos fans de la marca pueden acercarse saber la nueva colección y recibir un lindo presente para las compras qué interesante realmente esas apuestas son que atraen a la gente a poder visitar los locales Javier ¿han tenido que cerrar algunos locales y con cuáles se han quedado? nuestra política fue mantener las tiendas mantuvimos todas las tiendas porque tuvimos un trato muy importante y preferencial por parte de todos los locatarios y la gente que nos están alquilando entonces estoy demasiado contento que la gente apuesta a nuestra marca a nuestra empresa y eso nos ayuda a mantener si la gente nos acompaña con este proceso de costos bajos yo creo que podemos mantener la cadena de tiendas completa no tengo pensado cerrar ninguna tienda al contrario estamos buscando nuevos puntos estratégicos para poder abrir las tiendas en lugares que no tenemos inclusive en el interior estamos tratando de ampliar y estamos también por la mentalidad de lanzar una línea línea de ropas más económica para que podamos tener una línea dentro de nuestra marca que pueda ser mucho más accesible de lo que accesible sombra porque nosotros somos una marca de ropa no muy caras tenemos productos de todos los precios y constantemente estamos con promoción compro una remera otra gratis ahora la semana pasada tuvimos comprado dos prendas la tercera gratis por Halloween y tratamos de darle a nuestro cliente beneficios para que siempre mantengamos una clientela importante y que el cliente salga satisfecho para que quiera volver esa es la estrategia que estamos teniendo veo que en redes sociales están con una fuerte campaña respecto a la nueva conexión coméntenos un poco más acerca de esta campaña importante inversión que están realizando vía redes sociales ahora mismo estamos también buscando nuevos influencers y imagen de la marca ayer lanzamos el casting tuvimos una repercusión inmensa tuvimos más de mil presentaciones la gente quiere ser influencer quiere ser imagen de la marca eso nos da una satisfacción muy importante y realmente esta colección que estamos lanzando para primavera verano es una de las mejores colecciones porque estamos lanzando unas camisas nuevas que son espectaculares que van bien con bermudas y también hicimos una colección de polos súper fresca y de un material algodón ecológico y también lanzamos una remera básica con una textura diferente con tejido diferenciado que normalmente no se ven en ninguna otra marca que son tejidos pima peruano y también un tejido de algodón egipcio a tan solo 79 mil guaraníos y comprando dos remeras la tercera gratis esta esta nueva campaña que tenemos para la colección de esta temporada realmente fue un éxito en el interior del país y Asunción y Gran Asunción y con esto nosotros pensamos que este mes de noviembre y diciembre vamos a poder llegar a nueva clientela por la gran variedad de productos y nuestra principal publicidad es de boca en boca que el cliente que compra un producto pueda salir satisfecho quiera volver a la tienda por la calidad del producto y pueda manifestarle a su familia a su amigo a su pariente esa es nuestra política que vamos a emprender este año esta colección porque solamente probando el artículo el producto el tejido el cliente se va a sentir cómodo satisfecho y va a poder recomendar a otras personas porque la política de la empresa es que vuelva el cliente y no el producto y otra de las alternativas que nosotros tenemos para mantener la marca que cumple hoy 32 años el 15 de noviembre nuestro aniversario estamos creando una campaña de fidelización de los clientes y prácticamente toda nuestra base de datos está en cada uno de los teléfonos corporativos cada una de las tiendas preferentes de nuestros clientes y le estamos mandando promociones puntuales a cada uno de ellos hacemos que la la venta sea un poco más directa y más personalizada yo creo que con esta clase política una próxima pandemia no nos va a afectar como la que nos ocurrió yo estoy preparando un terreno mucho más importante para que la próxima pandemia realmente no nos veamos tan afectados porque vamos a tener la cartera de nuestros clientes y la vamos a poder hacer llegar a sus casas sin ningún costo de delivery que es una política muy importante que estamos haciendo a partir de ahora conociéndole a nuestros clientes y buscando la posibilidad de llegar a sus casas sin ninguna dificultad y sin ningún costo Don Javier por último de mi parte agradeciendo mucho su tiempo siempre es grato conversar porque es muy directo y muy sincero también en sus apreciaciones positivo auspicioso para el próximo año cree que vamos a tener un mejor año se decía esto del 2020 y se vino la pandemia después de un año 2019 complicado la tercera la vencida mira tan positivo estoy que el año que viene va a ser un año maravilloso que realmente este año no tuvimos un año financieramente productivo pero quiero que vos sepas que la mentalidad mía como director de la marca como creador de esta gran marca y fanático de vagos como número uno fanático porque realmente llegar a 32 años mantenerse tof o may cinco años consecutivos ser fanático de uno mismo de su propia marca de su propia empresa realmente este año yo no pensé en rentabilidad y tampoco lo haré el año 2021 al contrario el mayor desafío mío es darle la satisfacción a cada uno de nuestros clientes y estoy seguro que el año que viene va a ser un año maravilloso para nosotros porque ese beneficio le vamos a transferir a cada uno de nuestros clientes porque estos beneficios que estamos haciendo para ellos comprar dos productos uno gratis comprar uno otro gratis realmente nosotros estamos dando margen y posibilidad que nuestros clientes puedan hacer una economía comprando de vagos esa economía de vagos es para nuestros clientes fanáticos para que ellos siempre se recuerden nosotros y puedan tener su colección nueva con un beneficio financiero y con un descuento importante así que cada cliente de vagos va a salir satisfecho porque tiene un beneficio prácticamente al comprar de nuestra marca un 25 a un 30% durante toda esta temporada de noviembre y diciembre y ese premio yo le doy a todos los clientes fanáticos que para recuperarse de la pandemia ese capital de descuento que está dando vago de 20 30% de descuento en cada una de sus promociones puedan realmente compartir con su familia esa economía y poder comprar un pan dulce y hacer como yo digo una hora de beneficencia un regalo para los vecinos un regalo para la gente que lo necesita más así como yo lo único que quiero es que cuando más das más residís nosotros estamos dando descuentos y yo sé que ese cliente que ganó el descuento yo sé que va a va a invertir en su bienestar familiar personal o para el prójimo y por eso vagos tiene suerte porque siempre piensa en la economía de sus clientes y tiene clientes fanáticos porque siempre pensamos en ello y sabemos que ese capital que van a economizar van a poner en manos de gente que necesita y esa es nuestra mentalidad para poder seguir adelante y ser siempre el número uno porque vos sabes que Dios te da el doble una vez que vos sos muy caricativo que es lo que a nosotros nos gusta en el tema comercial señor Javier Abate director general de Vago Sociedad Anónima que este 15 de noviembre cumple 32 años nada más que desearles el mayor de los éxitos y agradecerle una vez más el tiempo que nos brindó hoy muchas gracias muy contento siempre de compartir una linda entrevista con este hermoso gracias Javier gracias Javier éxitos y hasta una próxima gracias José cerramos nuestro encuentro nos encontramos mañana a las 10 de vuelta y hoy a la tarde 14.30 la repetición de este espacio ¿no? sí así mismo agradecerle la preferencia todas las mañanas a las personas mañana de 10 a 11 de la mañana otro por empezar y además como siempre nuestros deseos de que tengan una excelente jornada y muy buenos días ¡Gracias!